Me dije un poquito triste, muy triste en realidad, sobre el zoológico de Córdoba. ¿Qué pasó? Me dio Taruca, la elefanta. La elefanta. Para repensar si los zoológicos siguen teniendo algún sentido. Y ya en esta época me parece que no, igual que los circos y todas esas cosas. Bueno, ya los circos no tienen más animales, pero ya los zoológicos. Pero una de las mayores atracciones de los zoológicos es el elefante y la jirafa. Bueno, ahora traerán otra o repensarán eso de que mejor no tener animalitos ahí sufriendo. Mejor hacen algo interactivo, alguna cosa interactiva que les gusta tanto. Que pasen un video, que pongan un robot, un elefante, ¿verdad no?